La ley pedagógica fundamental rezaba que el maestro educa al otro a partir de sus necesidades. La educación entonces tenía, en la época antigua, dos aspectos. Instrucción y formación. A, técnica y arte, en el caso del arte, ¿cierto? Aprendí unas cosas prácticas y aprendí unas cosas de formación. Y estos aspectos prácticos se los enseñaba el maestro formador. Aprender a utilizar un cincel, un mazo, a saber hacer ajustes, aprender a diseñar, son cosas prácticas. Pero este maestro le transmitía también, de alguna manera, su mística a este aprendiz. Le enseñaba a través de cómo él vivenciaba su propio oficio, su propia profesión. Y nosotros estamos influenciando nuestro entorno también desde aquí. Desde arriba, desde la esfera de nuestra individualidad. ¿Cómo son mis ideales? Imaginen ustedes, para hacer un oficio de jóvenes, de 16 años, a hablarle de ideales, si uno los tiene. Lo vuelve en ropa de trabajo. ¿Qué pasa si todos mis aspectos anímicos, mi pensamiento, no está disciplinado? Porque el pensamiento tiene una característica, debe estar concentrado. ¿Qué pasa si mi naturaleza de los sentimientos es caótica? ¿Y si la esfera de mi voluntad es laxa? ¿Y estoy frente a un grupo de personas enseñándoles, educándolos, y les estoy transmitiendo este aspecto de mi caos anímico? ¿Y qué pasa si en el punto de vista físico, yo en vez de estar rozagando, estoy verde? Sigue, es decir, verde en el sentido de que las fuerzas catabólicas comienzan a predominar en mí, y no las fuerzas anabólicas. Y eso no tiene que ver con los años. Porque hay ancianos, abogaditos, pero vitales. Los sanos, dice uno. ¿Cómo es de los sanos ese anciano? Tiene todavía algo que su... la decrepitud del cuerpo físico no vence en él, ¿cierto? Es una energía. Y es una energía que no emana del cuerpo físico, sino que emana de su propia naturaleza interior. Entonces, ¿nosotros cómo organizamos eso? Si vamos a una clase el día anterior, pero me he trasnochado chateando con mis amigos hasta las tres de la mañana. No puedo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo incorporo realmente todos esos aspectos dentro de mi ser y hago realmente un efecto sobre esta premisa de la ley social fundamental del trabajo como tal? Entonces, esa ley pedagógica es esencial. ¿Sí? Y esa ley pedagógica es la que me va a permitir a mí encontrar unos aspectos fundamentales. cuando realmente yo me organizo internamente, yo puedo ver en una situación de dificultad que el otro tiene lo que más se llama, o sea, lo que más se interpreta como compasión. Y la compasión es la capacidad realmente de poder entender al otro. Pero igual que como cuando yo soy músico, un músico no llega a un concierto y ya entra a tocar el instrumento musical, ¿cierto? De ellos el día anterior se cuidan, tienen una dieta especial, se acuestan tempranito, al otro día llegan al auditorio y comienzan a afinar su instrumento musical. Y le dan, ¿no? Uy, uy, uy. Los ciudadanos están, mami, estas filarmónicas, mami, todos estos todos, a soplar su instrumento, o a tocarlo, y es un poco caótico. Luego llega el director Primero está el primer instrumento, ¿cierto? Que también está dirigiendo Llega el director y comienza el director a A organizar lo que se llama el La El La es la nota universal para armonizar todos los instrumentos ¿Ustedes han visto que los músicos tienen una caja que se llama diapasón? Ese diapasón está en La Entonces uno hace Pim Cogen la A para las ocho voces Resulta que se ha descubierto Los físicos han descubierto Que la relación que tiene la rotación de la Tierra Sobre sí misma en el sistema planetario forma un laje Entonces Entonces en ese sentido uno dice ¿Cómo entorno yo en armonía con el entorno, con el Universo? ¿Cuál es el La? Y cuando yo no puedo comprender a ese otro necesito un La Y tenemos que comenzar a buscar el La porque quizás tenemos voces distintas Quizás yo soy bajo y el otro es soprano alto ¿No? Bajo y bajo, bajo y el otro es soprano alto ¿Cómo es la cosa ahí? Y tenemos que encontrar el La común a nuestra voz Pero para eso ¿Qué le necesita el músico? Oír Los músicos tienen una grande oreja, ¿cierto? Porque necesitan oír Oírse y oír al otro Y eso en términos fisiológicos es percibir Necesito percibir al otro Y poder realmente afinar mi instrumento musical Que soy yo, todo mi ser Con el instrumento musical del otro Solo cuando percibo al otro Introduzco su La Y dejo que ese La vibre dentro de mí Y de esta forma entonces yo ahora puedo comprender en qué En qué nota vibra el otro Y ahora trato entonces a partir de esa comprensión de sacar mi propio La interior Y podemos ahora captar Son tres pasos ¿Sí? La percepción Tener la vivencia de la percepción del otro Y a partir de allí poder ahora Entrar en una sintonía Y en un actuar con el otro conjunto Tres elementos importantes dentro de esta ley pedagógica Esencial o modal Entonces un buen músico no va a decir ¡Ay pobrecito! Este no sabe cantar Un buen músico dice ¿Y a cómo le saco la nota a este? Y ve dónde están las dificultades del otro O sus propias dificultades Y entonces Entra una armonía Dentro de ese proceso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!